En mi tierra todo es gloria Cuando se baila el joropo Y cuando se baila el joropo Hay quien lo va a bailar El mundo parece loco Y vamos bailando Y vamos saltando Y vamos bailando caramba Que me vuelvo loco En mi tierra todo es gloria Cuando se canta el joropo Y cuando se canta el joropo Hay quien lo va a bailar El mundo parece loco Y vamos bailando Y vamos saltando Y vamos bailando caramba Que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta Y sírva y sírva sin rescán, su hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al son de este hopo, la vida hay que gozar Y aquí estoy, a ver si nuestras mujeres se portan con algo ardiente No hay guayabú que resista este hopo caliente, por eso es que está con celos mi compa y el aguardiente Felices vienen y van sin pensar en el tindero, tocando triple guitarra pa' bailar el sanjuanero No hay guayabú que resista este hopo caliente, por eso es que está con celos mi compa y el aguardiente Felices vienen y van sin pensar en el tindero, con su tifle y su guitarra pa' bailar el sanjuanero En mi tierra todo es gloria cuando se baila el joropo y cuando se baila el joropo Hay que lo va a bailar el mundo, parece loco Y vamos bailando, y vamos saltando, y vamos bailando caramba que me vuelvo loco Si no le gustó tan Colimbo